Aún con la insatisfacción de que en el torneo sonar clasificatorio a los Juegos Escolares de 2022, los peloteros y enfogueros de la categoría sub-18, aunque estuvieron coqueteando hasta último momento la clasificación, no pudieron alcanzar el boleto del Grupo B en 2023 sin renunciar a sus propósitos de incluirse en la fiesta de los colegiales de todo el país, no han tenido un buen comienzo. Presentan dos victorias y cuatro escalabros ante Matanzas y Villaclara. Con vista del enfrentamiento de fin de semana ante Magaya Beque, trabajan por erradicar las deficiencias técnicas y tácticas de las dos primeras subseries. La categoría sub-18 o juvenil, la más inmediata a la de mayores, constituye la mayor cantera de atletas a la novena de los elefantes. Sin embargo, hasta el momento, la mitad de los desafíos de estos atletas se han efectuado en el municipio de Abreos, alejado de la capital provincial a unos 25 kilómetros. Con los gastos que ellos engendran en transportación, además de los inconvenientes para los familiares de los deportistas que apoyan al equipo y hasta para la divulgación del certamen. Teniendo el cuartel general de los elefantes sin efectuar juegos de béisbol desde que finalizara la etapa clasificatoria de la Serie 61 a principios del pasado año. Muchos de estos atletas de la categoría sub-18 formarán parte de los elefantes en la Serie 62. El efectuar juegos en el 5 de septiembre les permite socializar con el lugar para aclimatarse a lo que pudieran enfrentar en el futuro. Como si fuese poco, no se conoce el calendario de eventos y mucho menos la fecha y lugar del partido hasta después del martes de cada semana. Son entre las tantas atribuidades de nuestro deporte nacional, desde la base y hasta un poco más allá, que afectan a nuestro deporte nacional. El equipo está bien preparado, no nos preocupa la derrota esa, no han salido bien las cosas. El bateo oportuno no ha salido, pero es un equipo que está bien redondeado, tiene buena defensa, tiene buen pichero, lo que las cosas no le han salido bien. Hemos jugado tres juegos en abril y tres en el 5 de septiembre. ¿Y cuál es la tónica? Ese no la desconozco, no sé cuál sería el objetivo ese, porque es más fácil jugar aquí en el 5 de septiembre, estamos cerquita. Es un estadio que los muchachos lo conocen, porque nosotros hemos jugado ahí con el equipo de la academia, hemos entrenado allí. A breves juntos nunca hemos ido, no conocemos el terreno, los muchachos no lo conocen. Y esas son situaciones que no sé explicarte qué ha pasado hoy. El 18 que se ha visto diezmada en los últimos años por el éxodo de peloteros, aunque en la provincia se trabaja con rigor y sentido de pertenencia para continuar con el aporte de atletas a nivel superior, todavía tiene que pulir detalles que afectan a los seguidores del béisbol y hasta de los propios atletas. Esperemos que de una u otra forma los de la capital provincial, que son los que apoyan a los elefantes en cada partido, puedan ver jugar a los nuevos talentos de la provincia. Sirve el llamado de atención para que no solo estos, sino también los más jóvenes peloteros, se sientan identificados con el cuartel general de los elefantes. Ese en el que todos sueñan desde niños, demostrar su talento y pasión por nuestro deporte nacional. Desde Cienfocos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo. Gracias por ver el video.